Ahí va Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera Nos miramos los contranchetes Y bien traigo una loquera Me pongo un tranquilizante Que hasta el cerebro me pega Ya sea coco original Pues me encanta la lavada Cuando los traiga cortitos Les pega y una pasada Con el ráfago que traigo Destrozo y no es paniqueada Y ya cuando baje el avión No lo doy puertelizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y no más busco la pista Y me vuelvo a levantar Tú listo planear el ataque A cómo lo voy a trozar Ahí le va Diego Para que se ponga la pechera Con aceite de coser Lo mire arreglando un rifle Le pegamos los campones Le pegamos los campones Ahí se pierde Ahí se pierde Y ya se pierde Estoy muy feliz Y ya sí